Hola, ¿cómo les va? ¿Vieron qué plato? Hay muchas formas de disfrutar la vida. Fui a pescar ayer y me traje dos pejerreyes, los filetiers que muestro en el último video, creo que subí en YouTube, cómo filetearlos, cómo cortarlos en tiritas, corté un tomate, corté hojas de albahaca, para el que sabe, sabe, hojas de orégano, filet de pejerrey en bastoncitos. La verdad que no es hacerlos desear, sino mostrar las ventajas que tiene un pescador de caña y la oportunidad que nos da la naturaleza de poder sacar un pescado como saqué ayer, en este caso pejerreyes y dientudos, comí en la laguna, se ve en el video, y me traje dos pejerreyes, los más grandes, y yo llevaba una conservadora con botellas frizadas de agua, que llegaron las botellas frizadas exactamente congeladas al otro día, y las abrí, las conservadoras de esta mañana estaban con mucho frío, así que fileté el pescado esta mañana y lo preparé. Tenía un tomate, lo corté, qué mejor que tener una planta de albahaca, los italianos saben mucho de esto, cortar la albahaca, tiene un perfume increíble, ¿no?, con la mano, lo mismo que el orégano. Yo sé que muchos estarán diciendo, eso es el cretino, me da unas ganas de comer ese pescado, que ayer salió del agua, ayer estuvo nadando, pobrecito, y el orégano, también de mi pequeñita, quinta, no estaba ni para mostrarla, pero bueno, ya me está tirando cosas. Volviendo al tema de lo simple, de lo simple, trato de que todo pescador deportivo que practique esta actividad, pueda entender que no le guste la pesca, y puedo entender que se divierta con el sufrimiento del pez. Yo lo hice muchos años eso. No tenía conciencia, no tomaba conciencia. Ya trabajando en el medio, devolvía los peces, porque con eso me cubría, o creía yo que me cubría. Y devolvía los peces, lo dije en algún video, es como ir a jugar con lo que vos más querés, ya que amamos tanto la naturaleza y los peces. Es como que saques a tu perro para pasear a la plaza y le pegues un boleo o una patada, y que llore un cachito, y después lo acarizás y lo entras a la casa de nuevo. Sería eso. Entonces creo que lo único que justifica para mí hoy, hoy, para mí hoy, la pesca deportiva, o lo único que justifica al pescador deportivo, es comer lo que pescamos. Y no solo comerlo por obligación. Tratar de cuidar la carne, que sacamos fresca del agua, conservarla, y llevarla a la mesa, como no lo puede llevar nadie que no sea pescador. Yo no puedo ir a una pescadería y comprar este pescado, donde no lo puedo comprar. ¿Por qué? No por el precio, por la calidad. Nunca va a ser la calidad de los pescados que comemos los pescadores deportivos. Y ni hablar si vamos a una laguna, ni hablar si vamos a una laguna a pescar pejerreyes. Miren lo que es, no sé si se puede apreciar el color de la carne. Me muero por comer, pero si lo hinco, es como que no puedo hablar. Es lo más fino que tenemos. Pejerrey en la laguna o pejerrey del par. Voy a hacer algo que les va a gustar a muchos. No empiezan, ¿viste? ¿Cómo le vas a poner soda al vino? ¿Cómo vas a tomar vino blanco con tal comida? ¿Cómo vas a ponerle jugo de naranja a la cerveza? Perfecto no soy. Obvio. Así que me preparé una botella cortada, jugo de naranja. Sé que más de uno va a ir a buscar una cervecita, pero más de uno no puede ir a buscar este pejerrey que tengo yo acá. así que bueno, es una invitación para que ustedes visiten el canal y vean hay un montón de tutoriales donde enseño a filetear. donde siempre les doy esa recomendación de llevar una heladera de tecopor. No hace falta que sea comprada. Una heladera de tecopor cuando vayan a pescar y más en verano, pero siempre hay que hacerlo. Dos o tres botellas de agua congeladas que inclusive les puede servir a ustedes para al negro cerca, no me quiero descuidar porque si yo me pongo a hablar negro no se ve este esas botellas frizadas las ponemos en la conservadora mantiene el frío del pescado lleven una bolsa para poner el pescado dentro de la bolsa para no suciar la heladera y las botellas. ¿Por qué? Porque esas botellas les sirven para tomar agua también. Abren una se toman un traguito de agua fresca y tienen una conservadora y las botellas frizadas duran dos y tres días también tranquilamente generando frío en la conservadora así que esa es la recomendación los voy a probar los voy a probar negro no esto no es hueso negro esto no es hueso no, con la madre vamos a poner un poquito de mayonesa el tomate ya tiene un poquito de sal sin aceite de oliva y nada más nada más no después se va nada si me preguntan ¿qué pejerrey es más rico? ¿el de mar o el de laguna? yo creo que son todos muy ricos el de mar es muy rico tiene un pequeño sabor diferente al pejerrey de laguna pero siempre el pejerrey es exquisito así que los voy a dejar con esta recomendación como es un canal que tengo que es para el pescador muchos quizás no han tenido un compañero o alguien que los ha aconsejado es un gran porcentaje de pescadores que no cuidan el pescado ni hablar los que sacan para la foto y ni hablar los que devuelven creyendo que devolviendo están haciendo bien está bien yo también ayer fui a pescar bueno todo lo que saqué excepto la tararina las tararillas que se me escaparon y la que saqué la devolví pero si yo no voy a comer no voy a pinchar 30 pescados en un día así que bueno recomendación es un video que me gusta hacer porque no es directamente sacando pescado creo que el pescador también tiene vida y una de las cosas que disfrutamos nosotros es esto el aire las cotorras los pájaros el olor a la naturaleza la pesca y lo que nos permite disfrutar esto yo sé me imagino que me van a escribir escríbanme a ver que opinan de esta de esta carne escríbanme y díganme la verdad ustedes comen el pescado o se les da friaca limpiarlo si te piden que le regales a uno te van a pedir fileteado a mi me cansaron ay pero damelo fileteado porque yo no lo sé limpies bueno mujer aprenda porque yo si pescado fileteado quiere todo el mundo mis parientes salía a pescar para regalar y en el canal tengo realmente este como filetear un pescado cualquiera es lo más fácil que hay después bueno se prestan las críticas salen a algunos así se desperdicia mucho ese que dice eso no sabe nada nunca fileteo nada y me puede decir algo un fileteador profesional pero me va a decir la verdad que desperdiciás un 5% más que yo pero lo hacés más rápido porque no limpias nada así que les mando un abrazo me voy con mi mujer la voy a ver hoy me va a matar yo estoy en la granja así como mostrar ese plato y no me lo trajiste acá son cosas que nos dan el deporte de la pesca chau hasta el próximo video chau